Senderos de innovación para un sector agroalimentario sostenible y resiliente. ¿Qué es agricultura sostenible? La agricultura sostenible trata de satisfacer las necesidades del presente sin sacrificar las del mañana. Es una agricultura ambientalmente racional, socialmente responsable y rentable para los agricultores. La agricultura sostenible se esfuerza por obtener los mejores resultados a largo plazo para los bosques, la estabilidad climática, los derechos humanos y los medios de vida para la agricultura. Solo se puede llamar sostenible si los agricultores pueden mantener a sus familias y por eso es una ansiedad primordial que puede aumentar sus ingresos. Actualmente, el sector agrícola se enfrenta a uno de los mayores retos de la historia. Este es el abastecimiento de alimentos de personas en el medio mundial, debido a la gran sobrepoblación que hay en el mundo, ya que se estima que para el año 2050 se hubo más de 9 mil millones de habitantes. En esos momentos, nos enfrentamos a la desconexión entre los involucrados en la cadena de suministros de alimentos que causa pérdidas en las ganancias de todos los involucrados. Pero más importante aún, genera que la cantidad de alimento que se desperdicia del campo hasta los centros de distribución aumente. Dieramente se desperdician más de 62 mil camiones de alimentos precedidos desde el campo hasta los centros de distribución, alimentos que han requerido todo tipo de recursos y que nunca llegaron a la mesa del consumidor, que además de causar impactos económicos, afecta el medio ambiente, por lo que la agricultura sostenible también se trata de reducir la cantidad de alimentos que desperdiciamos. ¿Pero cómo lograr vender mejor y desperdiciar menos producto? Información se convierte en clave para que desde el pequeño agricultor hasta el comprador de una cadena tomen mejores decisiones comerciales. Dicha información incluye desde los datos climatológicos hasta los volúmenes, precios o datos logísticos. Es por lo que Actulz ha creado una plataforma de información de mercados donde integra todas las variables que puedan afectar los embarques de alimentos precederos. Esa integración busca hallar a todos los involucrados en la cadena de alimentos a poder mejorar sus procesos, ser más productivos y menos reactivos, reduciendo así el riesgo de desperdicios desde el campo. ¿Cómo sembrar mejor? El cambio climático, por otro lado, está afectando la cosecha de alimentos desde el campo. Es por lo que hoy más que nunca los agricultores deben estar alertas todo el tiempo a los cambios de climas drásticos en su región y cómo esos afectan su cultivo dependiendo de la fase fenológica en la que se encuentre. Ya que sabemos que el clima no afecta igual a un cultivo que se encuentra en fase de siembra o en fase de cosecha, o no afecta igual en una región de producción que en otra, aunque la distancia sea mínima. Es tanta la información que uno agricultor debe tener en cuenta que estar al día con ella se convierte en una tarea prácticamente imposible sin la ayuda de herramientas tecnológicas que la centralicen y coloquen al alcance de su mano. Debido a estos factores, se han realizado diversos esfuerzos tecnológicos con el fin de innovar para atender la demanda de alimentos hacia el año 2050 debemos de adoptar hoy esas nuevas tecnologías que nos permitan no solo producir más y mejor, sino desperdiciar menos.